Número de inventario, 14BH A0262, no fue el PESPOR, 2006, 2008, color negra, la frente observamos que su parabris se encuentre en buenas condiciones, su cofre camina en buenas condiciones, todo el frente no lo trae, viene dañado, sus radiadores vienen abarrados con alambres, no trae su motoventilador. El alma también la trae, está amarrado con alambres, al izquierdo, en buenas condiciones todo, su llanta también brinda aluminio, sus puertas, sus vidrios en buenas condiciones, su spoiler en buenas condiciones, su rinda en buenas condiciones también, la parte de atrás en buenas condiciones todo, llanta de refacción, medallón, sus calaveras, su limpio parabrisas, nada más su calavera al lado derecho, está dañada, pero en buenas condiciones, tapón de gasolina en buenas condiciones, el lado derecho igualmente, puertas, vidrios en buenas condiciones, su llanta también en buenas condiciones, rinda aluminio, llanta delantera también en rinda aluminio en buenas condiciones, al igual que su salpicadera, golpeada nada más de enfrente, en buenas condiciones todo. En el interior, observamos aquí su batería, donde va el cofre, donde agarra el cofre, una parrilla, asientos de respaldas en buenas condiciones, son de tela, un poco gastados, pero en buenas condiciones, todo lo que es el, parte de enfrente del toldo en buenas condiciones, aquí, esta es una cajita, celuza interior en buenas condiciones, y esta también. El interior, elevadores eléctricos en las cuatro puertas, su estéreo, es de agencia, palanca al piso, en buenas condiciones, asientos de respaldas en buenas condiciones también. En el interior de la cajuela, En el interior de la cajuela, observamos, nos trae, nos trae su, un señalamiento, parte de los, los faros, en el filtro, parte del paro, parte del paro, su, un gate y su llave, y un extendidor, la tapa, aquí está la tapa, la parte de atrás, se vea el motor, pues aparentemente se ve en buenas condiciones, la batería de alguien, es que estaba allá, su computadora aquí se encuentra, se ve en buenas condiciones, y aparentemente se ve en buenas condiciones. La cabina, normal. La cabina, la parte de la cajuela, 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 la parte de la cajuela,